Mamá, ¿tú sabes qué voy a hacer? ¿Qué? El kiosco lo voy a pintar así de azul toda la parte de abajo. Lo voy a poner así con unas letras grandes, blanco. El leoncito. ¿Te gusta? Sí, me gusta. No, y le voy a poner un tordo también para que los clientes no estén al sol ahí. ¿Y ahora quién te está llamando a ti? Ay, espérate, ¿qué es el trabajo? Sí, dime, Dani. ¿Aprobaron el proyecto? Mentira. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué bueno, qué bueno! Me alegro muchísimo. Ajá. Ok, la semana que viene. Perfecto. Sí, a las 8. Está muy bien, está muy bien. Dale, mi vida, un beso. Oye, no estamos en la novela. Esta es la vida real y aquí yo hago lo que quiera. ¿Evoluciona, Samuel? El cambio está en marcha, el cambio se asoma y empieza por ti. ¡Evoluciona! Analiza y piensa. Hay mis maneras de amar sin violencia. Entre tú y yo esa es la diferencia. Hay mis maneras de amar sin violencia. Hay mis maneras de amar sin violencia. Hay mis maneras de amar. Gracias por ver el video.